Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca Kararama y se trata en esta ocasión de otro vehículo más pequeñito de esta marca de autos de juguete y bueno, ahora vamos a hablar en esta ocasión del Mini Traveler con Caravan 2 versión Kararama bueno, aquí pueden ver a este autito el cual se llama Mini Traveler es precisamente una versión familiar del popular modelo Mini y bueno, como todos sabemos el modelo original del Mini se fabricó entre los años 1959 y al año 2000 al año siguiente como sabemos se lanzó la nueva versión del Mini bajo la dirección de la marca alemana BMW y bueno, como todos sabemos el Mini aparte de venir con, aparte de ser un sedán de dos puertas también es una versión familiar que es obviamente esta está la versión pick-up, la versión playera sin puertas está la versión de furgón de carga y la versión MOC que es un todoterreno basado en este mismo modelo como todos sabemos su primer constructor fue la British Motor Company y después lo fabricaron otros modelos tales como Austin, MG, en otras palabras MG Rover o sea, sí, no, Austin, Morris Garage, OMG también Rover, también British Leyland, entre otras y bueno, recordemos que este modelo se fabricaba su fábrica principal estaba en el Reino Unido precisamente en las localidades de Longbridge y Cowley precisamente en el condado de Oxford del Reino Unido precisamente y bueno, también no solamente se fabricaba en el Reino Unido también se fabricó en otros países por ejemplo, este mismo modelo se había fabricado acá en Chile y recordemos que también ganó tres veces el Rally de Monte Carlo bueno, eso es en cuanto a la historia de este modelo bueno, como yo ya le dije anteriormente esta es la versión esta es la versión familiar del popular Mini Cooper y como todos sabemos como todos sabemos aquí, bueno, aquí tienen el estautito como pueden ver vamos a dejar el trailer de lado y bueno, podemos ver que el color que presenta este estautito es un color celeste podemos ver que tiene grabadas sus puertas y también tiene grabada y pintada su chapa la chapa de las mismas y bueno, podemos ver detalles del frente como por ejemplo tiene muy simulada la parrilla y los faros o luces como quieran decirle lamentablemente lo que no tiene pintura lo que no está detallado es el logotipo de la marca Mini podemos ver que también tiene su parachoques en cromado plateado sus luces direccionales e intermitentes en color naranja y bueno, podemos ver aquí que tiene un marco como de madera en la parte en la parte de las en la parte de los de los paneles y también en las ventanas y bueno, podemos ver que las ventanas y los paneles también tienen bordes de madera podemos ver que bueno lamentablemente sus luces traseras no tienen pintura podemos ver que dice que la placa patente o placa matrícula dice KEL236 también podemos ver ahí la parte donde se engancha el remolque como yo ya le dije viene con remolque este vehículo bueno, podemos ver que tiene plateado en mate plateado las las llantas y podemos ver que las que los neumáticos son 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 de hule son de goma y bueno podemos ver que tiene simulado también lo limpia para brisas y además y como todos los vehículos ingleses tiene el volante situado en el asiento derecho y bueno bueno y acá pueden ver el el camper podemos ver que es un trailer tipo camper tipo caza rodante y bueno podemos ver que el podemos ver que tiene las tiene sus su llanta sus dos llantas son de color plateado podemos ver que las las ruedas son de hule son de caucho bueno lo mismo que la rueda de repuesto o neumático repuesto llanta repuesto también es del mismo tipo podemos ver que tiene podemos ver aquí la ventana de la parte frontal del camper y podemos ver ahí el lugar donde se engancha al vehículo bueno podemos ver aquí que tiene tiene otras ventanas en con con marco en color café bueno podemos ver otra acá otra ventana más en la parte trasera también con marco en color café podemos ver las luces en color naranja podemos ver aquí otros 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 otras ventanas con con borde en color café podemos ver ahí la puerta donde se puede ingresar al motor home y bueno bueno y ahora vamos a continuación a enganchar al autito con el camper y ahí bueno ahí pueden verlo podemos ver que se puede desplazar con el camper como para ir de vacaciones y bueno y así estaría listo como para irse de vacaciones este autito y bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca mini y también a los fanáticos de la marca cararama también se lo recomiendo 100% y este autito yo yo lo tengo desde hace poco lo compré hace muy pocos días en una en una librería acá en Santiago y me costó 13 mil y algo más de 13 mil pesos me ha costado no es un precio ideal para un auto de este tamaño y bueno ahora cierro este video review nos vemos en otros videos recuerden por favor de comentar dar me gusta y suscribirse cuando estén viendo esto también de activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y ahora sí con esto me despido adiós como y fuera chao chau